de 3-3 hombres en primera y segunda Salazar en las villas de Martín Polar hombre de un poder descomunal este panameño faul machucado allí hacia el dogao, la cuenta una bóloga trae bueno y mañana continúan las emociones por TV vean ustedes, mira la zona negra que se respeta para que no moleste a los bateadores en grandes ligas y aquí en Venezuela mira allá no hay nadie absolutamente en nuestro campeonato lo estamos observando lo vimos en la serie entre Atlanta y Tampa Bay pero un juego de ronda regular y el resto está completamente lleno es decir, los plichos de la izquierda y los de la derecha bonito ejemplo la gente de los tiburones no vendió entradas de gradas como normalmente se venden aquí en el estadio universitario disminuyó la capacidad para permitir que esa zona negra se mantuviera libre de público la gente que está allá gente pues que está trabajando para la televisión nuestros compañeros camarógrafos bola bajita la cuenta en una bola ahí dos bolas sin el fraco Edgardo Alfonso lo tienen ustedes en la primera base allá está Rivas en la segunda este le ven al canal del béisbol con la emoción del Brown Robin mañana Zulia Magallanes en Valencia las millas de Martín Polar bajo el envío tercera mala y un atractivo duelo y un atractivo duelo también se desarrolla en Barquisimeto juego 0 a 0 entre Pastora y Cardenales cuando observan 48 carreras impulsadas en 8 semifinales para Edgardo Alfonso Baker Graterol contra Juan Rincón enfrascados en un duelo en Barquisimeto Pastora buscando su tercera victoria Lara en búsqueda de su séptimo triunfo mañana en Valencia el domingo en Araure te le ven con sus camarógrafos las cámaras locutores todo el mundo viajando tirándole tres y dos bueno y la verdad que este rincón es tan buen piso que no solamente sea el próximo Grande Liga de los lanzadores venezolanos en mi humilde opinión ¿cuál cree que será el equipo campeón del mejor profesional venezolano esta temporada? conéctate a www.televen.com muchos premios envía además cartas a Televin y los premios los vas a ganar igualitos son muchos tremendos premios Regan a veces acostumbra a soltar los corredores con un out tres y dos una línea de frente puede venir un doble play también por eso es la parte mala de esta jugada pero casi nunca se da siempre favorece a quien está a la ofensiva y efectivamente salieron de evitar un doble play tres y dos porque exactamente la defensa muchas veces queda desubicada completamente Fernando Seguinol es el batedor tres y dos hay un out estamos aquí amigos en el cuarto inning decía yo que Juan Rincón es tan buen pitcher que no batean los contrarios ni sus compañeros cuando él lanza no ha ganado este año un juego y ha lanzado como 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 el mejor tres y dos bueno tres y dos vamos a ver qué pasa hombres en segunda y primera yo creo que el que van a terminar sacando tú sabes aquí a Edgar Ramos el que van a terminar sacando porque tiene un año calentando allá en el golpen de la izquierda y aquí confusión entre Argenis Condes y Víctor Valencia no se ponían de acuerdo para este próximo ficheo y de allí la conversación que sostienen en el montículo saben del peligro de Fernando Seguinol Argenis Condes lo escuchamos ahora en verdad mira muchos pensaban que yo estaba fuera del baigua pero en verdad no es así hay que trabajar fuerte siempre y cuando uno lo necesite ¿verdad? y así bueno he trabajado fuerte no aquí en Venezuela sino en México también para lograr unas buenas campañas como la estoy teniendo en este momento ahora bueno hombres allá en segunda y primera base hay un out tres y dos todo listo salen los hombres se le tira hay un vacazo altísimo, profundo tremendo se va, se va se va, se va y la votó por el left center field tremendo palo de Seguinol a Vegas poniendo lo que pareciera ahora cifras importantísimas para el Magallanes en el juego de hoy aparecieron los grandes ligas que estaban allí agazapados y escondidos en la alineación del Magallanes Alfonso tiene tres imparables Seguinol volviendo al cuarto turno nada desaparece esa bola bajó húmeda por allá por el jardín izquierdo bueno 7 a 1 Magallanes aprovechando aquí el picheo de los tiburones y está fúrico el pecho el conde recibido jondrones importante el del Zulia esta semana para perder dramáticamente en el 2014 y este para poner el juego casi en el congelador 7 a 1 el encuentro aquí en el cuarto inning productivo cuarto episodio para Magallanes ya son seis las carreras que tiene el equipo turco en este inning abriendo el encuentro cuando aún no llegamos a la mitad del mismo el camarero rápido el tiro y el out por combinación 43 la tiene seguro la tiene en el Zul energía financiera Bolívar acaba de fallar y viene José Miguel Nieves ese jugueto Urbina está de visita aquí en el estadio universitario ganas de jugar con el Guaira tiene sí tenía muchas ganas de hecho la gente de los tiburones lo había contactado ya habían negociado y todo para que se incorporara por un sustituto pero el problema fue que él no estaba en la lista de los peloteros elegibles para reforzar a los clubes en el todos contra todos y la liga le dijo que no una verdadera lástima porque muchos equipos pues el vicequerido y el público venezolano hubiese tenido la oportunidad de haber visto a Huguet Urbina lanzar Omar Dala que envié ayer por cierto Omar Dala Omar Bob Abreu Bob Abreu el comedulce bueno queremos enviar un saludo de verdad a un gran director venezolano como lo es Gustavo Marrero en nombre de todo el equipo de deporte de Televen para Gustavito Marrero de verdad que te recuperes y sabemos que tienes tanta confianza como la tenemos nosotros en esa recuperación un abrazo sincero y cordial de todos nosotros para ti Gustavo un gran director y una gran persona también Gustavo Marrero un gran abrazo y esperamos verlo bien pronto cuando sale Bobby Cuellar a conversar con Aracenis Conte y también se pone de nuevo en actividad el bullpen de los tiburones de la Guaira está la cara de Phil Regan de manera hasta el momento exitoso con esta victoria Magallanes igual a Azulia en el segundo lugar de la tabla y mañana se enfrentan en Valencia águilas y navegantes y eso por donde lo irán a ver por Televen por supuesto el canal del béisbol en Venezuela Aracenis Conte no ha estado efectivo en esta presentación sus envíos quebrados no han podido obtener el resultado deseado de hecho el imparable de Alfonso y el cuadrangular de Seguinol con envíos quebrados allí que intentaban engañar pero no lo lograron calentando Navidad bueno aquí estamos en este cuarto inning no es Navidad ¿verdad? Navidad primero vamos a ver lo disponible que está en el roster en el día de hoy hay un jovencito de apellido González que fue subido tengo la impresión que es él Casadiego también disponible faul por la pata derecha ese es Gerardo Casadiego ahí está así es Gerardo Casadiego dándole mayores responsabilidades ahora a la sangre sabía joven de la Guaira el manager debido al score momento del cuarto inning siete carreras a una larguísimo por supuesto se va a comentar muchísimo el haber traído a Rodríguez en un momento tan difícil con un techo que anda en un proceso de recuperación de saliendo de la lesión y este caballero lo trajeron con la presión de tres hombres en la almohadilla ante la experiencia tremenda de Edgardo Alfonso ustedes dirán pero que tiene que ver si igualmente lo han pateado sí pero es que cambia las condiciones del juego de pelota no tiene ni que enfrentar a Edgardo claro y la defensa porque obliga el otro a la patria para doble play quizás para poder el otro pero cambia el juego de pelota parecía lógico traer primero al de mayor experiencia en una situación tan conflictiva como fue el traído Rodríguez altísimo lo siento del caso que tampoco tiene mucho en la bola y está además eso muy descontrolado hay dos outs y ni que parece verdaderamente interminable Acuña es el bateador hombre en primera base tenemos dos outs ven ustedes tomándose todo su tiempo el pitcher el veterinísimo es bola cerca de la zona de strike tampoco tampoco lo ayuda mucho el empa de Raymond un millenero un mediecito tiene está exigente eso va a cambiar este año en la grande liga y ya ustedes van a ver que ese chorro de carreras y de gonrones va a disminuir notablemente porque van a hacer tremendo hincapié en respetar la verdadera y única zona de strike que es la que define los libros de reglas y en eso ha puesto mucho empeño Major League Baseball vamos a ver una historia diferente 13 y 1 acuña es el batidor hay dos outs ganando cómodamente el Magallanes 7 carreras a 1 de nuevo listo el pitcher se fue el de primera 13 y 2 y ahora tendrá que volver a salir sigue calentando por allá a Casadiego probablemente salga para el próximo episodio o en este mismo si acaso no puede el Jenny Conde realizar el out de Ronald Acuña 7 carreras 6 de ellas en este cuarto episodio una en el segundo la de los tiburones de la huella en el cierre del segundo por un cuadrangular de Eduardo Sambrand 3 y 2 va a salir de nuevo hay dos outs se fue el de primera foul y eso se va a estar repitiendo por supuesto Miguel Nieves corriendo en cuenta de 3 y 2 porque hay dos outs aquí en la parte alta del cuarto inning mañana vamos a recordar tendremos para toda Venezuela las emociones del juego Águilas del Zulia que está en el segundo lugar y como están las cosas segundo lugar que estará que va a estar compartido con los navegantes del Magallanes con 4 triunfos y 4 derrotas para decidir es el segundo lugar Silva contra Lacto mañana y el día domingo en Acarihuá Acarihuá Araure Tiburones de la Guaira ante Pastora de los Llanos bueno Soho ganando 3 a 0 Lara 3 a 0 bueno allí está la familia de Lira la mamá de Felipe Lira y los hermanos de Felipe Lira aquí en el estadio extraen tirándole se ha ponchado termina amigos este momento del cuarto inning seis carreras para un total de siete y así está ganando Magallanes a la Guaira siete carreras a una es la pizarra Pexi pide más Pexi y y y y y y y y Gracias por ver el video.